Al rendir su informe de labores 2016, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, magistrado Edgar Elias Azar, destacó que la justicia hoy muestra un nuevo rostro con una movilidad y dinámica diferentes en beneficio de la sociedad a la que sirve. Ante los plenos de magistrados y del Consejo de la Judicatura, subrayó que el órgano judicial capitalino se comienza a colocar como una de las instituciones jurisdiccionales más eficientes, aunque en lo presupuestal vive entre lo que le otorgan y lo que realmente necesita. No omito decir con toda claridad que los méritos, los logros obtenidos y los avances alcanzados de este último ejercicio que comprende desde el 1 de diciembre de 2015 hasta el 30 de noviembre de este año han sido tarea de todos quienes formamos el poder judicial de nuestra ciudad capital, desde el afanador o el comisario de juzgado hasta los más altos miembros juzgadores de nuestro tribunal. Precisamente mi reconocimiento a nuestros campeones de la justicia, a nuestros jueces y a nuestros magistrados. Con la presencia del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, del presidente de la mesa directiva de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna Estrada, y del consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Humberto Castillejo Cervantes, el magistrado puntualizó los principios defendidos por su administración y enfatizó que en el tribunal no hay expedientes judiciales en gavetas porque todos estudian y se llevan al día. Informó que desde la implementación del sistema de justicia penal en la Ciudad de México, ingresaron 5.300 carpetas, de las que 36% se resolvieron con salida alterna de solución de controversias. Asimismo, que 22% se iniciaron sin detenido, 14% se sobreseyeron, en 6% se determinó la no legalidad de la detención y en 1% se llegó a juicio oral. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, independencia judicial, valor institucional y respeto a la autonomía.